Si yo tu boca, que es la que me mata Fuso perfecta, papito y machata Que son los besos, no del amor no pelata Si yo tu boca, que es la que me mata Fuso perfecta, papito y machata Que son los besos, no del amor no pelata Hola Altos, bienvenido, un poquito tarde, activado, bienvenido Tengo pa' que recobre su cerebro, a las siete de la tarde paso a recogerte Cuando me levanto yo me muero por verte Y no te sueño por la noche tenerte Y cuando te tengo tengo pa' me siento más fuerte Alguien atrapa, me ha sido tu boca, te la que me mata Viene un poquito flojito, no sé de dónde vendrá Diez minutos para terminar mi sesión Hola Altos, bienvenido, hola yo Supongo que viene con yo, ahora lleva mi pelo Bienvenido 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 Bienvenido